La casa Ouija Sonature y Balance tiene conexión wifi gratuita en todas las zonas y ofrece alojamiento en Mazunte, a 400 metros de la playa del rinconcito. Hay aparcamiento privado gratuito, este establecimiento cuenta con cocina compartida y agua caliente. La playa de Mazunte se encuentra a 500 metros de la casa Ouija Sonature y Balance, mientras que Punta Cometa queda a 800 metros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios, y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com